No puede ser. No puede ser. Lo tengo. El mundo va a ser distinto a partir de ahora. La fórmula. Hola, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Señoras y señores. Por fin he conseguido la fórmula de la videocrítica perfecta. Jamás a partir de ahora un individuo como Juan Luis Sánchez, por ejemplo, me superará en la elaboración de las videocríticas. Seré el mejor. ¿Te acuerdas de mí? Esto no ha sido casualidad, ¿verdad? Estar aquí, encontrarnos así. ¿Te imaginas vivir así? ¿Cuánto crees que haría falta? ¿20 millones? Yo calculaba 40. ¿Y qué hay que hacer para conseguir 40 millones de dólares? Cualquier película de Julia Roberts es un acontecimiento mundial. Se esperan como agua de mayo. Pero claro, puede ser un acontecimiento absolutamente decepcionante, como es el caso. Una película entretenida, pero que Julia Roberts no logra llevarla a altas cotas de calidad. Ray y Claire. Ray y Claire son dos espías que trabajan en dos distintas corporaciones industriales. Dos empresas de la competencia, dos empresas de cosmética. Se conocieron hace tiempo cuando él trabajaba en el MI6, él es británico, y ella en la CIA. Los dos, en realidad, trabajan para la misma empresa. Lo que pasa es que ella es un topo en la empresa de la competencia y él resulta ser su enlace. La cuestión ahora es que estamos en un determinado momento de la historia donde la empresa va a conseguir un producto estrella que hundirá a la empresa enemiga. La película está dirigida por un consumado especialista en estas LIDES. Se llama Tony Gilroy y es sobre todo conocido como guionista. Por haber escrito los guiones de la trilogía de Burne. También es el director, de hecho fue su debut, en Michael Clayton. Otra película de espías y que también incidía en el mundo de las grandes corporaciones industriales o empresariales. Se siente una absoluta debilidad por este género, pero se le va la mano desde mi punto de vista en una cuestión. Las películas de espías han de tener seriedad. No digo yo que sean películas dramáticas, oscuras, violentas, pero sí que tiene que haber como una entidad, algo de fondo. Pero aquí el tono de farsa, de comedia, de humor, es excesivo. Hasta el punto, digamos, en que no hay violencia para nada, no hay ni siquiera una pistola en toda la película. Las dos empresas, que están dirigidas por dos grandes magnates, son como un trasunto de las grandes potencias, superpotencias de la Guerra Fría. De hecho, está así un poco concebido, porque es ese tipo de película de espías, de engaños, de topos... Es el mismo material que se usaba en las películas de los años 60 y de los años 70. Tony Gilroy se centra mucho en la parafernalia formal, con un estilo visual muy llamativo, con una música extraordinaria. Eso sí, de James Newton Howard, muy del estilo del espionaje, de punteos. Hay cuatro grandísimos actores en la película. En primer lugar, Julia Roberts, que aunque se notan los años, también es verdad que conserva su carisma. Claibor Wuggen, que es un tipo últimamente especializado en películas así de acción, pero que aquí demuestra mucha química y mucha sorna con Julia Roberts y mucho tono de humor. Por otro lado, están los dos grandes jefes de las empresas, que son el grandioso Tom Wilkinson, que como siempre hace un trabajo extraordinario, y Paul Giamatti, también en un papel como de jefe de tres al cuarto, siempre con cara de enfadado y con ganas de venganza. En fin, si ustedes son unos nostálgicos, les gustan las películas de espías clásicas, lo pasarán bien. Es un film ameno, grato de ver, pero también claramente inferior a otras películas del director, como Michael Clayton, como la más señalada. Aquí está. A ver, a ver... Dos kilos de patatas, crema hidratante para el cutis, un frasco de desodorante... Esto no parece la fórmula de la videocrítica perfecta, que será, será. Juan Luis, ¿puedes venir un segundo? Te dejé preparado aquí unas quehaceres, una lista de la compra. ¿En el economato las compraste? La venganza es un plato que se come frío. Bueno, pues nada, encima ahora me está amenazando con boniatos. En fin, una charada igual que la película de Tony Gilroy.